Música ah 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 ¡Escorpión! 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 ¡Ahí está el ganador! ¡Salita de Fuego! ¡Vado! ¡Se va abajo! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Adios! ¡Escorpión! 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 ¡Só Uzque! ¡Ay! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.